No tienen puestos los X, no tienen puestos los objetivos motores, no tienen puestos los objetivos de consecución, no tienen puestos los objetivos meta. El juego es tierra y aire, pero creo que realmente el juego es tierra, mar y aire, pero vaya. Pero es, da igual. Que la cuestión es que lo busquéis y poned diferentes variantes. Sí, hay muchas variantes y muchas cosas, pero por eso digo que tenéis que buscar y hacerlo bastante mejor. Bueno, referencia, a eso no es ninguna referencia, esos son enlaces y enlaces que tampoco tienen mucho sentido. Porque enlaces a la página web de la asignatura y otros enlaces que no sé, tenéis que buscar. Aquí a lo mejor no era necesario poner referencia, sino directamente ponerlo en el documento de texto. Ahora mismo no tenía el caso de poner a ir a referencia, sobre todo era que pusiese cuatro gráficos con movimiento que se viese o explicaran que se fueran autoexplicables. Igualmente, algunas calificaciones o clasificaciones en función de la edad, en función del gasto energético, etcétera, etcétera. Y justificándolas, ¿vale? Pues a empezar ya. Gracias. 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 Camino. Gracias. 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 Gracias.